Hola a todos mis queridos Dashers, hoy vamos a hablar de un tema que está surgiendo mucha polémica entre la comunidad. Recientemente muchos youtubers se pusieron a hacer una tier list sobre los creadores de contenido de Geometry Dash, y eso trajo mucha controversia en algunos usuarios y espectadores, pero lo que les vengo a decir es sobre un caso en particular, el caso de Solsterka y BlueSpaceGD. Antes de empezar, quiero aclarar que no busco meterme en polémica ni en salseo, ya que ese no es mi tipo de contenido, pero sí daré mi punto de vista de esta situación. Todo comenzó cuando Azuls y Samu hicieron una crítica al youtuber BlueSpaceGD, que más tarde salió a hablar respecto al tema. Considero que si a alguien no le gusta tu contenido, no te lo tomes a mal, aún así te digan que tu contenido es un asco. De hecho, eso fue lo que le dije en un comentario de YouTube, a lo cual él me respondió que yo nunca tenía más de 10 comentarios negativos, lo que es cierto tal grado, y que él lo criticaban en cualquier red social. Sinceramente, si a ti no te quisieran o te odiaran, no hubieses tenido el impacto que llegaste a tener en la comunidad, tanto que llegaste a estar en la tier list y también conseguir los 20.000 suscriptores. Aunque sí hay comentarios negativos, pero siempre se quedan cortos con los comentarios positivos. Y si alguien te critica, no es para que digas que la tier list es el peor invento en la comunidad, ya que como sabes, solo fue hecho por diversión. Lo único que te recomiendo es que sigas adelante, a pesar de todo lo malo que digan sobre ti, siempre con la cabeza en alto, y si a alguien no le agradas, no pasa nada. Habrá todos a los que sí, y ten en cuenta eso. En conclusión BlueSpace, yo no te odio, ni mucho menos. Es más, te aprecio tanto que estoy por dedicarte a mi siguiente nivel. Simplemente considero que te estás tomando los comentarios muy en serio. Mi recomendación es que sigas adelante a pesar de los insultos o críticas, incluso de personas que admiras, ya que en esta vida puede pasar de todo. Te deseo mucho éxito en tus próximos vídeos y proyectos, y desde aquí te mando un saludo. Y en fin amigos, este fue el vídeo de hoy, y ya no haré otro vídeo al respecto sobre este tema, porque no quiero convertirme como esta persona que no le dan amor paterno. En fin, nada más eso, solo decir estas pequeñas palabras y conmigo será hasta un próximo vídeo. Gracias.